Y sobre todo el nombre de Cristian Flores escrito encima. Eso lo convierte en nuestro principal sospechoso. Cristian Flores llegó hoy al país. Sí, casi huyendo. Sabemos también que lo amenazaste poco antes de su muerte. Esto es así. Necesitamos que se infiltre en el mundo de Cristian Flores. Te estoy llamando nada porque estoy preocupado. Quiero que sepa que quiero saber cómo está la noche porteña, ¿eh? Te vas a casar. Te vas a casar. ¿Te parece? Cheque con Marga. Teníamos un contrato que decía que en caso de enlace subió el porcentaje, en caso de maternidad subió el porcentaje, no sé si... Vemos. ¿Ya hiciste contacto? No, todavía no. Estuviste en situaciones más complejas. Pero no sobre estos tacos, señor. Muchas gracias. No. 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 Gracias por ver el video.